El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, llamó a los empresarios a hacer un análisis de la agenda que debe tener el país en los próximos años y al mismo tiempo proteger los logros alcanzados hasta ahora. Al participar en la decimoquinta edición de México Cumbre de Negocios, definir las opciones, el mandatario enumeró avances en diversos sectores producto de las reformas estructurales. Estoy convencido de que México avanza por la ruta correcta. Es cierto, los proyectos más importantes son los que requieren de mayor tiempo, esfuerzo y dedicación. Nadie comprende mejor esta premisa que los empresarios e inversionistas como son ustedes. Por eso, tenemos que continuar en este camino y proteger lo que entre todos hemos construido hasta ahora. Es momento de seguir unidos, trabajando siempre en favor de México. En los últimos cinco años, hemos abierto a la competencia sectores que anteriormente estaban cerrados. Y esto se ha traducido en compromisos de inversión que superan los 80 mil millones de dólares por parte de 125 empresas nacionales y extranjeras solamente en el sector energético y de 12 mil millones de dólares en recursos privados dentro del sector telecomunicaciones. Destacó que la inversión extranjera, directa acumulada en lo que va de su administración, alcanza los 156 mil millones de dólares, sin contar con las inversiones comprometidas a futuro. Igualmente, con el impulso de los sectores productivos, hemos alcanzado cifras históricas en la creación de empleos. En solo cinco años, se han generado 3 millones 133 mil puestos de trabajo. Esto no habla más que de la confianza que hoy México proyecta al mundo, de la que queremos siga proyectando para que México se siga consolidando como un destino confiable, como un destino donde las inversiones florecen. Este es otro país, este es otro México que ha despertado al interés internacional, que ha reconocido, ha hecho que México sea reconocido en el ámbito internacional por los avances y por los cambios estructurales que ha impulsado que otras naciones de mayor desarrollo, que también necesitan de cambios, no han podido materializar. Con información de Susana Cerezo, Notimex.